Les saludo Gemena Mabonza y en esta oportunidad vamos a hacer la demostración de la efectividad de nuestros probióticos de Atomy. Para ello vamos a necesitar un poco de leche líquida, 3 vasos de vidrio, un sobre de probiótico Atomy, un sobre de probiótico comercial y un probiótico líquido. 3 tazas de vidrio, papel vinil pes y 3 cucharas para revolver. Vamos a colocar un poco de la leche en cada uno de los vasos. Tomamos ahora nuestro sobre de probiótico Atomy y lo vamos a vertir en el primer vaso con leche. Hacemos lo mismo con el siguiente sobre. Y en el tercero vamos a vertir un poco del probiótico líquido. Procedemos a revolver muy bien los tres. ¡Gracias! 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 Ahora lo que vamos a hacer es tomar nuestro papel vinil pes y vamos a tapar cada uno de los vasos. Y aquí como vemos ya se encuentra cubierto cada vaso. Y vamos a hacer el proceso de 6, 12, 24 y 48 horas para ver la evolución. 6 horas después de haber aplicado el probiótico a la leche, la reacción que vemos es muy leve aún. ¡Gracias! 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 2 horas después de seguir el proceso ya comenzamos a ver algunas reacciones en cada uno de los probióticos. Luego de 24 horas podemos observar la reacción y vemos como en este probiótico aún se ve que está líquido. En el segundo probiótico vemos como todavía la leche parece leche aunque tornó un color amarillo y parece fermentada. Y en nuestro probiótico Atomy vemos como está reaccionando. Ahora vamos a ver el resultado de las 48 horas y para ello vamos a colocar nuestras tazas de vidrio frente a cada uno de los vasos con el respectivo probiótico. Vamos a destapar cada uno y vamos a verterlo dentro de la taza de vidrio. ¡Gracias! 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 Con respecto a este probiótico parece igual, sigue líquido y además tiene un leve olor a fermento. Con el segundo vemos que no hubo una correcta activación de todas las bacterias y además su olor a fermento es demasiado fuerte. Con el probiótico Atomy vemos como se activaron totalmente las bacterias en la leche y no tienen nada de olor de fermento. Como podemos ver con los probióticos de Atomy se hace una activación adecuada de las bacterias necesarias para nuestro proceso de digestión en nuestra flora intestinal, lo cual es un producto adecuado para nuestra salud. Dile a la persona que te comparte este video como puedes adquirir los probióticos de Atomy con un excelente precio. ¡Gracias! ¡Gracias!